Por primera vez en 12 meses consecutivos, el planeta Tierra enfrentó temperaturas de 1.5 grados Celsius, más cálidas que en la era preindustrial, informó el jueves el monitor climático europeo Copernicus. Indicaron que desde febrero de 2023 a enero de 2024 se registró una temperatura superior a la del periodo 1850-1900, algo que los científicos llaman una advertencia a la humanidad. América del Sur ha sufrido temperaturas récord e incendios devastadores que marcaron el inicio de 2024 en Colombia y Chile, con más de 130 muertos en la región de Valparaíso. Esto no significa que hayamos superado la barrera de más 1.5 grados Celsius, fijada en París en 2015, en un acuerdo para intentar contener el calentamiento global y sus consecuencias, dijo Richard Betts, director de estudios sobre los impactos climáticos en la Oficina Nacional de Meteorología Británica. En tanto, Johan Rockström, del Instituto de Postdam de Investigación del Impacto del Clima, sostuvo que se trata de una señal muy importante y desastrosa. El clima actual ya se sitúa alrededor de 1.2 grados centígrados por encima de la medida entre 1850 y 1900. Al ritmo actual de emisiones, los expertos de la ONU preven que existe una probabilidad del 50% de alcanzar el umbral de 1.5 grados Celsius en el lustro de 2030-2035.